Podcast eMarketerSocial, episodio 169. Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast eMarketerSocial, que también lo puedes ver en su versión de vídeo en mi canal de YouTube eMarketerSocial. Y así, pues vas a conocer personalmente, bueno, virtualmente a mis invitados. Este programa tiene como objetivo el descubrir esa faceta más humana de esas personas que están detrás de los proyectos y negocios en Internet, que son emprendedores online. Ellos te van a contar su vida, su biografía, y por todo lo que pasaron antes de tener su proyecto online monetizando. Te van a dar a conocer la realidad de lo que representa emprender, ya que no es solo todo lo que reluce. Los emprendedores digitales no son robots, tampoco gente afortunada. Son personas normales que tienen como pasión vivir de aquello que mejor se les da o que disfrutan haciéndolo y como objetivo ayudar a otras personas para que también lo consigan. Esto se convierte en un trabajo y la consecuencia es una remuneración o beneficio económico, también llamado en Internet, monetización. Bueno, antes de dar comienzo al episodio de hoy, quiero decirte que si estás buscando un hosting, te recomiendo SiteGround, que además de ser nuestro patrocinador, es el servicio de alojamiento web recomendado por WordPress en su página oficial y en el que lógicamente está alojado eMarketer Social. Consigue alojamiento web 100% optimizado en rendimiento, seguridad y optimización para WordPress. Por eso y porque vas a obtener un gran descuento el primer año, contrata tu plan ahora accediendo a eMarketerSocial.infoSiteGround. Y ya, sin más demora, te dejo con la charla que mantuve con Marta Serrano y que es el episodio 169 correspondiente al episodio 29 de la cuarta temporada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, aquí estamos o aquí estoy de nuevo una semana más con una invitada, como ya he dicho en la introducción. Esta semana toca invitada nueva y bueno, que nos va a contar su vida desde sus orígenes hasta el final. Ya conseguir ser emprendedora, además es mujer. Para mí tiene muchísimo valor el tema este, ¿no? Pero bueno, no quiero enrollarme. Mi invitada de hoy es Marta Serrano. Marta Serrano se dedica al marketing como es normal, marketing online y su especialidad es la... Bueno, online y offline porque su especialidad es la comunicación y lo que es el tema de eventos. Así que, bueno, sin más demora voy a saludar a Marta primero. ¿Qué tal, Marta? Buenos días o buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenos días. Casi tarde, pero buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Nada, mujer. Yo encantadísimo, ¿no? Y especialmente es más encantado cuando trato con mujeres, ¿no? Porque yo tengo una especial predilección en mi vida habitual de siempre. Yo he sido feminista y soy feminista. Siempre he defendido a la mujer en el sentido... Bueno, estaba en un sindicato y precisamente era una de las cosas que defendía, ¿no? Que igual trabajo, igual salario y vamos, lo tengo súper claro. Bueno, pero aquí de lo que se trata, Marta, es de que te conozcan a ti como mujer, como persona, en principio y después ya entraremos en la parte de emprendimiento, ¿no? Para que se vea la realidad. Bueno, porque el emprendedor tiene una motivación muy especial, ¿no? Que es vivir de aquello que la apasiona. Claro, al vivir de eso, eso es un trabajo y un trabajo pues se remunera, ¿no? Pero el objetivo primordial no es el vaciarle de los bolsillos a los demás o venderle a cualquiera, sino simplemente ayudar a aquellas personas que lo necesitan, ¿no? A que puedan conseguir sus objetivos, Marta, pues vamos a comenzar y lo que se trata es de que nos cuentes tu vida, ¿no? tú eliges por dónde quieres empezar, pero antes ya te digo, parte de estudios y demás, pero parte laboral sin entrar en el emprendimiento que entraremos. Así que adelante, Marta. Empiezo, empiezo así a contar quién soy. Sí, sí. Como tú eres, ¿eh? Bueno, esta chica campechana porque te estoy viendo que eres más campechana que la más. Pues sí, bueno, yo soy Marta, ya me habéis presentado y para los que no me conozcáis, pues soy de Mallorca, soy jovencita, así que tampoco tengo tanta trayectoria que contar, tengo 27 años recién cumplidos y bueno, pues es verdad que nací en Mallorca, pero siempre tuve claro que me quería ir a estudiar a Madrid y eso hice, entonces estuve en mi época rebelde y que has dicho que te gustan las anécdotas y cuando vi que el sueño de seguir a Madrid se diluía un poco dije no, no, me tengo que centrar en los estudios y a partir del 16 empecé a ser muy buena estudiante y conseguirme a los 18 a Madrid y nada, pues en Madrid estudié periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y ya es verdad que desde el principio sin yo, es decir, porque yo no he tenido nunca en cuenta eso de que iba a ser emprendedora ni empresaria, yo decía que eso era muy rollo porque a mí me gustaba trabajar en lo mío, no hacer facturas, presupuestos, hablar con clientes y todo eso pero sí que es verdad que luego analizando a posterior pues sí que desde he tenido un poco esa actitud de que creo que todos los emprendedores necesitamos y en primero de carrera pues nos hicieron crearnos un blog para un proyecto de documentación era un blog súper sencillo en el que teníamos que subir noticias de un tema súper concreto y hacer un pequeño comentario y yo elegí el tema de los derechos de la mujer en la India de eso que hablabas un poco del feminismo pues aquí aún estamos mucho mejor estando mal que en otros países y bueno empecé a escribir sobre eso y me llegaban muchas visitas de hecho no tengo ni el dominio comprado era un wordpress gratuito y a día de hoy si buscas derechos de la mujer en la India sigo apareciendo ahí en primera bueno en la primera página no sé si en primera posición ya y claro como vi que que eso funcionaba y tenía visitas dije jolín pues voy a escribir de algo que pueda escribir porque es que los derechos de la mujer en la India puedo escribir lo que leo pero yo no vivo en la India ni conozco a nadie que me lo pueda contar de primera mano así que junté a dos compis de universidad y les dije oye porque no creamos un blog de noticias pues no sé de Madrid de la universidad de cosas que podamos escribir nosotras lo típico que se ve en las películas me viene a la mente ahora por ejemplo de Superman y alguna que otra como si fuera una especie de periódico de la universidad o de la escuela vosotras hicisteis un blog eso es y montamos se llamaba Unia Actualidad y hacéis de reporteras cada uno por vuestro contra hicimos hasta camisetas y tenía aún camisetas guardadas y el otro día se las dio a mi padre y llevaba una camiseta de Anatolia y digo vaya pero bueno creamos eso una revista digital y cada una hablábamos de nuestros temas pues a mí me gustaba más la política otros más por la parte cultural y al final no eran noticias solo de la universidad era de lo que nos gustaba a nosotras y bueno la verdad es que fue un proyecto súper chulo porque poníamos en práctica todo lo que estamos aprendiendo en la universidad y creo que eso es algo súper importante en la universidad y luego también en el futuro es decir no solo volvernos adictos a las formaciones y a consumir información sino todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica Marta una pregunta eso lo hicisteis vosotras por vuestra cuenta no porque no que fuera un trabajo como práctica es que a ti te gustaba eso has dio resultado te juntasteis con dos compañeros de carrera más y lo hicisteis porque os gustaba a vosotros y ya está no era un trabajo no 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 se volvió algo de hecho no ganamos ni un euro de eso pero aprendimos mucho es decir no ganamos dinero pero sí que ganamos muchas otras cosas uy tienes ahí un compañero de cuatro patas y bueno la verdad es que fue un proyecto eso que no ganamos dinero no luego llegamos a monetizar porque al final luego cada una pues fuimos encontrando trabajos y prácticas y era muy difícil de mantener pero sí que la verdad que llegamos a tener como 16 personas colaborando y escribiendo con nosotras de manera totalmente altruista pues con las ganas de aprender y de conseguir que gente leyese nuestros textos nuestras publicaciones y también conseguimos ir a un montón de estrenos de películas hasta Fórmulas Rojas y entrevistar ahí a famosos y bueno pues tengo un muy buen recuerdo de esa etapa y luego a posteriori sin darme cuenta como que yo creo que fue mi primer emprendimiento aunque no ganaste dinero con él pero sí que fue como el primer proyecto que impulse y que fue súper chulo pero bueno pues eso estudié periodismo en la universidad y sí que es verdad que que empecé a hacer prácticas en un periódico y ahí me di cuenta que eso de ser periodista pues que no era lo mío porque pues ya sabemos cómo funcionan los medios y esto no quiero que sea una crítica a los medios de comunicación pero al final al menos en el medio en que yo trabajé solo interesaba deporte política pero no política buena sino política mala y sexo y yo digo es que a mí no me apetece escribir sobre eso y también darte cuenta de lo importante que son los patrocinadores y la gente que mantiene los periódicos y sobre qué temas se pueden vetar sobre cuáles se pueden hablar y sobre quién puedes hablar las prácticas que se hacen durante la carrera o ya cuando acabasteis la carrera no, no eso era estudiando aún estaba en tercero de carrera a mí me ha gustado mucho trabajar siempre desde siempre entonces yo encima vivía en Madrid pero yo me acabo de dar cuenta de una cosa Marta aunque tú dices que no pero bueno en la previa me ha parecido entender que a ver que en ti ya ya se picó el tema del del emprendimiento y la prueba está ahí en lo que hiciste en lo que hiciste primero tú sola y después con tus otras dos amigas o sea eso es ya un inicio muy importante no fue un emprendimiento remunerado pero ya ahí ahí se ve la vena emprendedora pero bueno sigamos con las prácticas en el periódico uy gracias me amas mira venía a verte pues eso empecé esas prácticas y y ahí me di cuenta pues que el periodismo pues que no era lo que yo quería hacer que a mí me gustaba mucho escribir pero no escribí para periódicos sí entonces bueno dije vale pues me gusta eso yo quiero seguir trabajando y busqué otras prácticas también dentro de la universidad pero que me permitieran acercarme más a la comunicación corporativa al marketing aunque no sabía muy bien qué era eso del marketing en aquel momento yo creo porque es verdad que tampoco teníamos muchas asignaturas de marketing la carrera de periodismo está aún muy anticuada menos en mi universidad y sí que a posteriori veo muchas cosas que podríamos haber aprendido ahí y que tuve que aprender de manera autodidacta o en otras formaciones y y nada pues ahí por casualidad entré a una agencia de youtubers que yo decía ¿una agencia de youtubers? ¿qué es eso? y bueno era una una agencia que acababa de abrir hacía tres meses que había abierto en España y sí que los socios eran súper ambiciosos y abrieron a la vez en Miami en México y en Madrid ¿y ahí entraste tú de prácticas? entré de prácticas todavía con la carrera sí, sí seguía en tercero tenía 20 años y me puse a hacer prácticas y la verdad es que fue un mundo nuevo totalmente fue descubrir un mundo nuevo y claro yo veía canales de YouTube consumía contenido pero no sabía todo lo que había dentro ¿no? y ahí sí que me acerqué mucho al marketing sobre todo a nivel de contenido audiovisual pero también hacíamos propuestas para clientes sobre qué tipo de contenidos crear cómo conseguir posicionarte un poco SEO ¿no? en YouTube y me gustó me gustó mucho la verdad y dije joder pues a lo mejor esto del marketing vamos bien vamos bien pero bueno pues las prácticas ya sabéis son cuatro o seis meses no puedes seguir y si no te contratan pues buscas otra cosa y además yo aún me faltaba un año entero de carrera y tienes que espabilarte mucho para aprender tú por tu cuenta porque normalmente eres el chico o la chica de los recados bueno la verdad es que yo he tenido suerte que en las tres empresas claro es que dices en una agencia de YouTubers o sea es que cuidado sí y jolín todos los jefes que he tenido y compañeros estuve en la universidad haciendo prácticas en tres sitios diferentes en el periódico en la agencia y ahora hablaremos de la última y en los tres he tenido buenas experiencias a nivel pues eso de compañeros y de jefes y sigo teniendo contacto con ellos de hecho hace poco me he creado un canal de YouTube de Consentido y escribí a mi antiguo jefe de la agencia de YouTubers diciéndole Dani ¿cómo se llama el programa aquel que usábamos para medir? es decir y súper bien así que y encima yo siempre cuando alguien me pregunta oye ¿cómo busca prácticas en la universidad? o ¿qué empresa elegir? yo siempre digo elegir empresas pequeñas porque vais a aprender mucho más que empresas grandes al final si vas a una multinacional vas a ser como tú has dicho el chico de los recados porque es que es así sin embargo cuando vas a una empresa más pequeña y sobre todo gente joven pasa a ser una parte más del equipo porque se necesitan manos y es verdad que a lo mejor te da más responsabilidad de las que deberías tener como becario no voy a entrar ahí pero sí que creo que aprendes muchísimo yo en las tres prácticas aprendí mucho la verdad y yo creo que fue lo que me ayudó a encontrar trabajo en la materia de universidad que creo que es algo que por desgracia no suele pasar hoy en día perfecto y la tercera el tercer sitio en el que hiciste prácticas el tercer sitio pues fue una agencia bueno fue un departamento de marketing de una empresa de tecnología y bueno pues entré ahí también con el jefe pues nos llevamos súper bien y al final dejé ya ese sitio porque acababa la universidad justo nos acababa de comprar una empresa más grande entonces estaban despidiendo gente no iban a contratar a nadie más y encontré trabajo así que me fui de ahí para entrar a trabajar en una agencia ya de marketing y ya ahí sí contratada por fin y eso fue un poco mi experiencia formativa laboral a la vez yo creo que para la gente joven que nos escuche si nos escuchan pues creo que es súper importante desde el principio poner en práctica y probar porque al final yo cuando entré en la carrera a estudiar periodismo pensaba que iba a ser corresponsal de guerra y cuando empecé a estudiar y a poner en práctica de todo lo que estudiaba me di cuenta que yo no quería hacer eso es difícil el tema del periodismo pasa como los artistas los cantantes y los actores y demás es como una lotería como el tener suerte mira que hay muchísimos y muchísimas que estudian y que valen y sin embargo pocos son los que obtienen el éxito es lamentable lo poco potenciado que está esto la gran mayoría muchos de los de los que estudian periodismo incluso hasta tienen la suerte de estar de corresponsable en la calle pelándose de frío y con un micro en la mano y esos son pocos o sea que sí, sí, sí tal cual lamentable así que nada eso y acabé de trabajar ahí y empecé una agencia era una agencia de comunicación interna pero hacíamos mucho marketing bueno para quien no lo sepa comunicación interna es la comunicación que hace la empresa con sus empleados y era otro mundo que yo desconocida yo decía comunicación interna ¿qué es eso? pero bueno trabajamos con clientes muy grandes era una empresa súper joven cuando yo entré éramos como 6-7 personas y la empresa llevaba 2-3 años y estuve ahí casi 2 años y cuando me fui éramos como ¿de qué empezaste? ¿de qué entraste en la empresa esta? ¿de qué entraste? pues mira la oferta de empleo es una anécdota divertida que no le voy a contar la oferta de empleo ponía buscamos a Mary Poppins y estaban buscando a una becaria a alguien en prácticas a media jornada y cobrando pues un sueldo de becario pero bueno yo fui a entrevista porque me gustó mucho la agencia lo que contaban como estaba redactada por el anuncio se notó un montón que tenían que ser una buena agencia de marketing porque el anuncio claro en el anuncio se ponía que buscaba a Mary Poppins al final estaban buscando a alguien para apoyar tanto al área de comunicación al área de contenidos como también a la propia CEO en tareas más administrativas y apoyo más de gestión económica yo no tenía ni idea de eso pero bueno la oferta estaba redactada muy divertida y yo contesté también otro spoiler para quien busca trabajo contesté de una manera muy divertida muy alineada a la oferta que se había publicado entonces yo me acuerdo que por ejemplo ponía que era alguien que se le diesen bien los números yo decía que yo suspendía en matemáticas pero que compartía piso con cuatro personas y yo era quien llevaba las cuentas de ese piso entonces que eso significaba que más o menos se me sabía controlar el dinero y bueno pues contesté de una manera pues eso muy alineada a la oferta y por eso me llamaron de hecho me lo dijeron me dijeron que me cogieron que me llamaban para entrevista por el mail que había mandado entonces muy importante personalizar siempre y cuando buscamos clientes lo mismo que el cliente sienta que le conocemos que nos hemos molestado un poquito yo siempre digo lo mismo hay que ponerse en la piel del cliente o sea ser uno mismo el cliente porque es la única manera en la que se le va a poder ayudar eso es sí sí totalmente y nada pues fui a la entrevista y claro ahí me preguntaba un poco y decía que acababa de acabar la universidad eso era agosto yo había acabado en junio que estaba haciendo prácticas en una empresa y que si me cogían ese trabajo mi idea era buscar otro trabajo de prácticas o a media jornada para poder hacer una jornada completa y llegar a final de mes porque claro yo soy de Mallorca como he dicho vivía en Madrid y mis padres me habían estado ayudando con los gastos y también me habían estado dando beca en la universidad pero ya acababa la universidad y ya tenía que ponerme a mantenerme yo misma y claro pues si quedan así y dijeron y si te quedas aquí a trabajar a jornada completa así en la propia entrevista yo digo que esas cosas no suelen pasar vamos a mí me había pasado por primera vez y nada en la propia entrevista me contrataron y cerramos un contrato ya no como becaria sino era un contrato ya laboral pero bueno como en prácticas que cobras un poco menos que el resto de gente contratada así somos pero pero un contrato contrato y claro pues entonces empecé a era un poco la chica ahí sí que la chica de los recados bueno a mí no me gusta llamarme así Mary Poppins ya lo ponían en el anuncio entonces ¿alguien necesitaba ayuda con Coppins? pues Marta estaba ahí ¿qué necesitábamos hacer una PPT? pues yo que el tema de facturas y a nivel de presupuestos y la empresa también y sí que claro yo empecé ahí pues con 22 años la empresa súper joven la empresa fue creciendo y es verdad que me dio una oportunidad muy buena ahí y pude aprender muchísimo y al final cuando salí de ahí era responsable de producción y me encargaba sobre todo de tema de presupuestos para los clientes tema de eventos me encargaba yo de la organización de todos los eventos de la agencia gestión con proveedores bueno muchas cosas luego también más pequeñas pero pero fue un sitio donde aprendí aprendí muchísimo pero bueno llegué a un punto que quería seguir avanzando y y me fui a a una imprenta que era un proveedor mío con el que tenía una relación casi a diario y era una empresa pues muy tradicional que va muchos años en Madrid y bastante de referencia pero quería dar un poco ese salto a lo digital y me contrataron para abrir un departamento de marketing digital pues hacer o renovar la página web introducirnos en redes sociales toda toda esa parte y ahí que me fui a una nueva aventura y bueno pues claro nada que ver imaginaros venía de una agencia en la que buscaban a Mary Poppins y vivía una imprenta en el que eran todo hombres trabajo de imprenta al final estaba yo centrada al lado de las máquinas ahí aprendí a trabajar con ruido y sin desconcentrarme porque la verdad es que era todo todo un espectáculo y y bueno pues al final ahí se acabó a los nueve meses o algo así no me renomaba el contrato porque no acabó bueno pues se pensaban que los resultados se conseguían en un mes o en tres meses lo típico y al final ya sabéis que el tema de marketing sobre todo cuando llevas 50-60 años en el mercado y nunca has hecho nada de marketing no puedes pensar que en medio año vas a hacer todo lo que no has hecho hombre si puedes si tienes un montón de dinero inviertes un montón de pasta en publicidad pero si inviertes cero euros en publicidad y solo hay una persona haciendo todo si te basas solamente digámoslo así en el inbound marketing que es lo que tú hacías vamos si se puede conseguir se consigue pero a largo plazo claro a ver la verdad es que tengo muy buena relación con ello de hecho son mis clientes a día de hoy por lo que muy contenta pero bueno pues es verdad que ahí fue un poco el choque de realidad de la gente lo quiere todo para ayer y se piensa que se consigue todo a corto plazo y está claro que hay cosas que sí que se pueden hacer a corto plazo se piensan también que una sola persona hablando de marketing tiene que hacer de todo le va a solucionar todos los problemas y no es así porque yo estoy seguro por ejemplo de que tú por ejemplo en el tema de publicidad tocar todas las publicidades en google en facebook en linkedin en esto en lo otro seguro que si hubieran tenido dinero hombre te habrías preparado pero me imagino que posiblemente tú eso no lo dominabas claro en aquel momento bueno pues algo de google adwords sí que sabía pero por ejemplo facebook e instagram ads no había hecho nada luego sí que cuando emprendía hice una formación para aprender en eso aunque prefiero delegar alguna de esas partes porque al final efectivamente no podemos hacer de todo tenemos que focalizarnos en algunas cosas porque si no tenemos que para meternos en este mundillo tenemos que saber de todo pero no ser expertos de todo efectivamente simplemente ser experto en aquello que al haber aprendido de todo y saber de todo porque tienes que saberlo porque el resto tienes que delegarlo pero tú tienes que saber lo que tiene que hacer la otra persona para saber elegir el mejor profesional y saber que lo hace bien entonces tú ya descubres cuál es qué es lo que mejor se te da a ti o en qué sitio o haciendo qué puedes ayudar a tu cliente ideal o a las personas que te quieres dirigir pero saberlo hay que se tiene uno que saber de todo bueno de hecho nosotros nos pasa lo que a los médicos que no para uno de formarse porque esto no cambia sí sí así es yo cada día me estoy formando y compro libros aunque luego a veces no me los acabo no tengo tiempo para leer menos todo pero bueno sí entonces ahí fue un poco la chispa del emprendedor es decir a mí pues me dijeron que al día siguiente no volvía básicamente casi casi bien dicho pero se acabó de un día para otro y eso era a finales de febrero y yo dije ya qué hago claro lo primero que pensé bueno pues voy a buscar trabajo voy a buscar empresas que a mí me molaría pues de organización de eventos por ejemplo o imprentas más grandes que también tuvieran esa otra parte no solo de impresión sino más áreas y voy a buscar trabajo tanto de producción como de marketing pero de repente pues es verdad que hablé con un compañero por ejemplo de esa imprenta que bueno era un freelance con el que colaboraba que antes también había estado trabajando ahí me dijo Marta ¿por qué no emprendes? es decir ¿por qué no te montas algo? yo decía no lo sé no lo sé no acabo de ver y al final él me metió ahí un poco la chispa porque es que yo era una cosa que no me había planteado lo que decíamos al principio ahora analizo el pasado y a lo mejor sí que tenía esa semilla emprendedora pero estaba ahí adentro estaba adentro pero yo no era consciente de hecho bueno eso que yo tengo muy buena memoria bueno me imagino también por el entorno porque en tu familia había gente emprendedora no en mi área pero mi abuelo tenía una empresa de construcción mi padre montó su propia empresa de construcción y mi hermano también montó su propia empresa de construcción pero bueno es online construcción o sea no deja de ser marketing porque es venta y bueno pero sí autónomos no al final sí que eran pero de mi sector nada no no de mi sector nada de hecho alguna vez cuando estamos con gente está mi madre al lado no me preguntan y qué hace le digo mi madre te lo explica y mi madre no aún no sabe explicar qué hago cada día dice una cosa diferente pero pero sí y eso entonces yo era una cosa que nunca me había planteado seriamente y una de las cosas por las que no me había planteado era por lo que decía antes que a mí me gusta yo trabajar en lo mío y al final esa parte burocrática o de gestión no me apetecía tanto pero sí que verdad que en aquella agencia en la que trabajé como sí que yo era un poco la mano derecha del aseo aprendí mucho sobre esa parte de gestión al final de una empresa y dije jolín pues no se me daba mal porque al final si me daban esa responsabilidad es porque de todo mano se me daba y dije pues bueno pues aquello que para mí era lo peor de emprender es algo que ya domino bueno ya domino o ya conozco y veo que tampoco es una cosa que me disguste totalmente y dije pues no sé y dije voy a probar y digo al final que tengo que perder y sí que me empecé a informar y eso es una cosa que también recomiendo a la gente que busque ayudas y que busque es decir que sepamos con qué cartas contamos en la baraja a la hora de emprender porque yo por ejemplo tenía una idea que tenemos una ayuda que podemos estar cobrando nueve meses el paro a la vez que somos autónomos por ejemplo entonces al final ahora sí porque tú me imagino que al salir de ese trabajo te quedaría el paro claro yo tenía paro entonces yo sabía es otra cosa fundamental o sea jamás lanzarse si no se tiene una pequeña mochila porque si no eso yo a mí sí que aunque no aunque suspendía en matemáticas me gustan mucho los números y los excels ¿vale? yo soy una chica un poco excel entonces yo empecé a hacer ahí mis cálculos y empecé a investigar y eso yo sabía que había una ayuda de que tú podías cobrar todo el paro que tenías acumulado de golpe e invertirlo pero claro yo es que no tenían que invertir yo me quería comprar un ordenador nuevo porque el mío era muy viejo y no me iba a dar para trabajar con él cada día pero es que ya está es que tampoco necesitaba mucho más entonces hablando en el paro descubrí que eso que podía estar cobrando nueve meses el paro y dije jolín pues ya sé que durante nueve meses pues bueno no voy a estar cobrando mucho pero con los ingresos que tengo me da para vivir entonces pues todo lo que gane pues para ahorrar para invertir en el propio negocio y para ver si esto puede funcionar o no y además también había otra ayuda a Comunidad Madrid que me subvencionaba un poco la inversión inicial que tenía que hacer así que aproveché y en lugar de comprarme ese ordenador pues bueno pues compré la impresora compré un poco de merchandising personalizado que para mí es una cosa de marca súper importante invertí en la página web bueno hice una pequeña inversión nada de 4.000 euros no invertí mucho más pero me lancé así un poco a la piscina y lo hice todo en un mes yo sí que yo soy una persona que necesito hacerlo ya es decir si yo tengo una idea la tengo que hacer ahora porque si no al final nos vamos nos metemos en una procrastinación eterna y no conseguimos poner en marcha o tomar acción entonces yo tenía claro eso que vale pues venga ¿qué sé hacer? y yo en ese momento dije bueno pues sé gestionar redes sociales ¿vale? sé hacer campañas de comunicación y prensa porque lo hacía en la agencia de marketing lo hacía en el departamento lo había hecho en mis prácticas y había estudiado periodismo entonces era una cosa denominada y sabía organizar eventos pues bueno pues ya está voy a buscar clientes para esos tres servicios la verdad es que ahora que está muy de moda el meterte en un nicho o focalizar especializarte en algo súper concreto yo soy todo lo contrario a mí me gustan hacer muchas cosas y no quería hacer solo una así que tenía claro que eran esas tres cosas y en base a eso construí la página web construí un poco la marca las redes sociales y y seguiste formándote me imagino ¿no? porque claro o sea que tú lo que hiciste fue seguir cobrando el paro y pagando al autónomo ¿no? para empezar con tu negocio yo fui de esas que pagó a autónomo desde el primer mes que empezó a trabajar no hice nada así a media o sea que digamos la parte de autónomo te la descritaban del paro o como no es decir tú pagabas tu autónomo y tus impuestos y tal normal y luego recibías el paro nueve meses y ya está vale vale sí eran como dos cosas independientes y y nada entonces el día uno de abril ese mes de marzo decía a mí yo me acabo el contrato a finales de febrero y el día uno de abril me di de alta como autónoma y ese mes de marzo yo no dormía ese mes yo me acuerdo estaba muy emocionada muy contenta pero quería hacer muchas cosas y yo tenía claro que el uno de abril quería empezar a tener clientes y hacer proyectos entonces no podía ir procrastinando no no tenía que hacerlo todo yo encima soy muy así en un mes entonces en un mes hice los contenidos de la página web la web me la hicieron mira que ahora vendo páginas web pero en aquel momento lo delegué porque tenía que hacer muchas otras cosas importantes monté un poco el plan de negocio empecé a pensar a qué tipo de cliente me quería dirigir cómo lo iba a hacer dónde lo iba a encontrar preparé un poco esa comunicación con aquellos contactos que había hecho en mis experiencias anteriores profesionales para poderles contar que estaba emprendiendo bueno fue un mes súper intenso y hice muchas formaciones muchas gratuitas y algunas de pago también pero hice porque me di cuenta que necesitaba saber muchas cosas que aún no sabía hasta que no te metes ahí dentro es lo que hemos comentado antes tienes que tener el conocimiento claro eso es sí 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 y yo me acuerdo de eso que trabaja mis amigas me decían estás locas que te va a pegar algo yo me levantaba a 7 de la mañana y hasta 11 de la noche seguía trabajando pero yo contenta no estaba yo estaba feliz porque no sé estaba súper emocionada con lo mío y eso y el 1 de abril empecé a medida alta autónoma y el 4 organicé mi primer evento para la asociación española contra el cáncer encima que bueno pues me gusta mucho trabajar con organizaciones del tercer sector y es un cliente que empecé desde el inicio y al día de hoy me sigue acompañando y bueno pues no sé como que tuve yo digo que a lo mejor yo soy un poco un caso raro y a mí me encanta compartir el optimismo o mi experiencia porque creo que es buena pero siendo realista de que no siempre pues que no siempre es así yo tuve suerte o me había labrado la suerte años antes me da igual pero bueno pues que no es lo normal pero conseguí ese primer cliente que era un proyecto pues que al final era un poco grande por lo que ya me dio ahí ese primer mes como lo conseguiste por la web o picando la puerta digámoslo así no era una compañera mía que conocíamos bueno una antigua clienta de trabajo y bueno que estaba relacionada con el tema y ahí a través de ahí entraste digamos necesitaban a alguien para eventos justo sentí que yo estaba emprendiendo y me llamó y muy bien claro es decir bueno pues fue estupendo y ese primer mes pues conseguí varios clientes así entonces es una cosa súper importante que yo digo desde el inicio hay que contárselo a todo el mundo que estás empezando un nuevo proyecto es que lo tienes que llevar tatuado en la cara entonces bueno pues yo me acuerdo que en mis redes sociales personales conté compartí el instagram nuevo ¿no? de ComSentido y conté que había emprendido publicó un post y tal y de repente me escribió una chica con la que había salido de fiesta una vez en primero de carrera que era amiga de mi compañera de piso que trabajaba bueno que trabajaba no que había montado un despacho de abogadas cuatro chicas y que necesitaban a alguien para gestionar redes sociales ya mira yo es que ni me acordaba bueno ni me acordaba luego cuando vi la foto sí ¿no? pero al principio dije ¿de qué me conoce esta chica? ¿de qué me está hablando? entonces bueno pues eso al final no sabes quién puede ser tu cliente yo lo que digo que a lo mejor tu tío no puede ser tu cliente pero tiene un amigo que sí entonces tu tío lo debe saber porque nunca se sabe quién va a necesitar tus servicios ¿no? y yo desde el principio pues eso había estado había hecho muchos contactos en mi etapa profesional anterior porque el perfil o el tipo de trabajo que tenía me hacía estar en contacto directamente con las personas que toman las decisiones ¿no? y creo que es algo pues que me ha ayudado muchísimo y los primeros clientes pues fueron de boca a boca sí perfecto o sea vamos en resumen que tú te hiciste emprendedora no por necesidad porque podías haber encontrado o haber continuado en el mundo laboral por cuenta ajena sino que tampoco te quisiste hacer emprendedora cuando en el último trabajo el compañero tuyo que era freelancer te lo dijo pero sí que ya cuando se te acabó el trabajo fue ya cuando maduraste y dijiste bueno hay que buscar alternativas pero alternativas seguras o sea tú fuiste basándote en tu experiencia y tu conocimiento fue cuando te vistes cuenta que lo más seguro era no trabajar para otros porque ahí pues lo mismo que te había pasado tres veces te podía pasar otra vez sino trabajar para ti misma y fue cuando tomaste la decisión de emprender ¿no? aprovechar la mochila del del desempleo y las ayudas que había y demás y lanzarte y como tú muy bien has dicho a ver tuviste suerte ojo ella tuvo suerte pero no es normal normalmente a ver cuando uno emprende aparte de que tienes que invertir dinero para formarte y demás cuando ya te lanzas puede que ganes dinero pero no que obtengas ganancias porque se va un montón el impuesto y todo lo demás lo normal es a los seis meses muy pronto un año lo normal es cuando ya se empieza a obtener ganancias a tener un sueldo medio en condiciones yo cabe decir que todo lo que gané los primeros meses lo invertí sobre todo los dos primeros meses que ya digo que pues que me salieron varios trabajos es que lógico es que es normal lo invertías porque como tenías lo del desempleo no te quedabas sin nada sobre todo eso insistir perdonar que insista mucho en lo mismo o sea puedes emprender si tienes actitudes si vales si tal si te formas pero tienes que tener en cuenta que al principio tienes que tener un colchón económico siempre si no tienes que tener un colchón económico porque tienes dinero ahorrado porque tienes a alguien cercano que sepas que te puede yo al final yo pensaba digo que lo peor que me puede pasar lo peor que me puede pasar es que se acaban estos nueve meses es que yo estaba cobrando ya no me acuerdo pero creo que los seis primeros 980 euros y luego 900 quiero decir que al final yo paga 500 y pico de alquiler me daba para pagar el alquiler y comer macarrones y salir poco pero yo decía bueno sé que durante nueve meses puedo vivir con un poquito que tengo ahorrado y con esos 900 y pico euros puedo ir tirando y luego que lo peor que puede pasar que no me haya ido bien y digo bueno pues nada cierro el chiringuito y voy a buscar trabajo y si no digo a las malas 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 digo lo peor lo peor lo peor que me puede pasar es que no tenga para pagar el piso aquí en Madrid y me tenga que ir a Mallorca a casa de mis padres pero bueno yo no quería eso porque yo estaba muy contenta en Madrid quería seguir ahí y ahora estoy aquí en Mallorca ya me dirás no en casa de mis padres tampoco sabía que había una pandemia entonces por eso lo decidí porque al final sabía que no me iba a quedar en la calle que al final era un poco eso y sí a ver lo de buscar trabajo yo sí que la verdad que en todos los trabajos me había ido porque yo había querido menos en el último que fue lo que luego me hizo dar el paso de emprender pero sí que la verdad que al final en todos los trabajos me daba cuenta que había una parte del trabajo que sí que me gustaba mucho pero había otras que al final pues te tocaba hacer y que tampoco tenías tú el poder de decisión que hay veces que tú pensabas que había formas de hacer las cosas mucho mejor o más ágiles o con mejores resultados y al final no dependía de ti poderlo elegir y eso era una cosa que me frustraba mucho sobre todo en la agencia de comunicación donde yo he dicho que aprendí muchísimo eso frustra frustra pero un montón o sea en mi época de laboral yo trabajaba en la administración pública y en la administración pública encima es peor es peor porque ahí aparte de que no tienes poder de decisión ninguna es que te dicen haz esto y la persona que te está diciendo haz esto no sabe ni qué es eso que tienes que hacer ni por qué tienes que hacerlo ni nada o sea es frustrante pues a mí me pasa eso que me había sentido como muy desaprovechada y decía jolín si es que yo tengo un montón de ideas y como que nadie me escucha y sí que es verdad que yo emprendí muy joven entonces es un poco ahora soy menos arriesgada que era cuando hace dos años que tampoco hace tanto pero como que me ha sentado un poco a cabeza pero en aquel momento era como jolín es que quiero hacer cosas y no me dejan entonces voy a hacerlas yo sola y por eso un poco emprendí porque tuve las posibilidades yo lo que digo pues cada uno tenemos que ser conscientes de nuestra realidad yo pues fueron un cúmulo de circunstancias que me hicieron tener la seguridad de emprender pero luego eso no confiarnos en el dinero que ganábamos lo que decía antes yo sabía que con 900 euros podía vivir pues si yo estaba ganando más dinero yo sabía que ese dinero uno tenía que guardarlo por si tenía un mes malo porque esos nueve meses eran nueve meses no había prórrogas y dos que tenía que invertir en mi negocio también y en mi formación en mí y por el otro lado ser consciente de que no tenía que es decir yo siempre he intentado vivir con el mínimo no no porque ganes 3.000 tienes que gastarte 3.000 al mes no si tú puedes vivir con 1.000 aunque ganes 3.000 o 5.000 o 10.000 vive con 1.000 porque todo eso lo vas a tener y seguro que algún día agradeces el haber vivido con 1.000 y sobre todo porque yo creo que como autónomos no sabemos efectivamente lo que vamos a ganar al mes siguiente entonces acostumbrarte a vivir por encima de tus posibilidades si luego hay una época de vacas flacas pues creo que mucho peor claro entonces yo creo que encima pues como tú decías al principio soy muy campechana yo me conformo con poco yo con comer bien escúchame ya no tengo muchos más vicios ni caprichos entonces yo sí que es verdad que y es una cosa como que mucha gente alguna vez me ha hecho comentario ¿no? porque yo no me he cortado yo digo que jolín pues que yo no imaginaba el haber ganado tanto dinero en dos años emprendiendo es decir ni emprendiendo ni trabajando por cuenta ajena haciendo lo que te gusta haciendo lo que me gusta es decir yo estoy súper orgullosa de mí misma y de todo lo que he conseguido y tengo una persona contratada cosa que tampoco pensaba en mi vida tener pero no me no creo que se me haya subido a la cabeza es decir soy muy consciente y creo que sí que es muy bueno aplaudirnos a nosotros mismos y ser consciente de todo lo que hemos conseguido porque sobre todo era una cosa que como que no era un objetivo que yo había tenido desde siempre decir pues es que quiero montar una empresa y quiero ser multimillonario bueno no lo soy pero pero sí que creo que es eso súper importante reconocernos pero a la vez pues que que no se nos olvide de dónde venimos y exacto sí sí eso es fundamental bueno vamos a entrar ya bueno ya hemos entrado en materia una hora hablando es que hablo mucho de tu corta no 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 todo lo contrario es que de esto de eso es lo que se trata y por eso creé yo este programa pero contigo hemos tenido la suerte de que tú no es que hayas tenido suerte que es lo que bueno se dice eso no yo he tenido suerte no no has tenido suerte o sea ha sido porque te lo has ganado porque te lo has currado y estabas ahí en el momento adecuado y santas pascuas o sea es que ya entrando desde el tema fíjate tú como yo te lo he dicho respondiste a un anuncio de una de una de una agencia de marketing que como tal pues se diferencia como marketing para mí simplemente con ese anuncio ya me demostraron que eran unos grandes profesionales porque publican un anuncio con un copy que les diferencia del resto o sea vamos estamos buscando una Mary Poppins ya eso lo demuestra pero es que tu respuesta encima también demuestra que estabas a la altura de ellos y por eso ya directamente te contrataron para aunque fueras la Mary Poppins pero te hicieron un contrato ya completo ¿no? entonces eso es fundamental eso es porque estabas ahí o sea porque te moviste es igual que con los clientes y con las cosas o sea tú muy bien lo has dicho antes o sea tienes que predicarlo gritarlo lanzarlo a los cuatro vientos porque si a lo mejor la persona que está a tu lado no lo necesita lo que tú ofreces pero esa persona como sabe que tú estás ofreciendo eso puede conocer a alguien que sí y así funciona esto vamos entonces por partes bueno tú empezaste ya directamente con sentido y si fue así que me imagino que sí explícanos el por qué escogiste la marca personal de con sentido ¿tiene algún sentido valga la redundancia? pues claro yo no quería ser solo marca personal no quería ser Marta Serrano marketing porque yo no quería es decir porque sí que es verdad que la forma de yo trabajar a lo mejor porque venía a trabajar de agencia veía que si quería hacer proyectos grandes yo sola no iba a poder entonces tampoco me interesaba que solo fuera mi cara visible pues al final soy consciente que siento una diseñadora o un diseñador y yo no lo soy entonces que si quería abarcar proyectos grandes aunque no fuera gente contratada aunque fueran colaboradores externos o freelance pues íbamos a trabajar en equipo y por eso yo sabía que quería un nombre de marca y no marca personal entonces bueno pues estábamos comiendo sushi con mi prima que también estudia periodismo por cierto ahí en Madrid y estaba ayudando de vuelta yo tenía ahí en el OneNote una lluvia de ideas y me gustaba mucho la M de marketing la C de comunicación Marta la M también un poco de Marta entonces al final empezamos a hacer ahí juegos de palabras y se le ocurrió y se le ocurrió a mi prima la verdad es que el nombre es suyo es consentidos fue mi prima que dijo porque yo había puesto algo así como comunicación consentido o algo así pero claro no quería que fuera solo comunicación porque también hacía marketing y también quería meter la parte de eventos y al final pues salió el consentido y que pues comunicación y marketing por eso la M también destaca más pues consentido porque sí que veía el gran tema este de los vendehumos y que había mucha gente en la red que solo quería ganar dinero y no ayudar a los demás entonces yo sí que la forma en la que creo trabajar es que trabajamos juntos y yo formo parte de tu proyecto y que estoy aquí para ayudarte y alguna vez yo siempre digo que soy un poco de esas tontas que son francas y sinceras con el cliente y hay veces que el cliente quiere hacer alguna cosa y realmente no lo necesita y yo les digo es que no necesitas ahora mismo esto vamos a empezar por esto y cuando ya tengamos esto y ya te vaya bien y haya recuperado la inversión hagámoslo otro y lo haces conmigo si quieres ojalá encantada pero que sí que es verdad que creo que uno de los grandes problemas de hoy además de toda esa gente que son pocos profesionales y van de que lo son mucho es también la culpa un poco nuestra como emprendedores que queremos tenerlo todo ya y queremos ser igual que los más top y al final nos arruinamos metiéndonos en inversiones o en proyectos que no necesitamos en ese momento y que al final luego nos hace que no podamos seguir con nuestro negocio porque hemos gastado todo nuestro capital inicial en cosas que a lo mejor no eran tan importantes entonces bueno pues creo que va un poco con mi filosofía de trabajo hacer las cosas un poco con sentido común y en la parte de com de marketing y de comunicación perfecto me recuerda mucho a lo que hice yo a la hora de escoger el tema de la marca porque bueno tú también haces lo mismo que yo siempre detrás de la marca está la persona y a ti se te ve igual que siempre a mí desde el principio desde que empecé en esto yo escogí también en marketing social yo tuve que hacer también un estudio y era cuando no tenía ni idea de nada porque yo entré en marketing digital por necesidad y claro como no había investigado no había hecho nada de nada y me fiaba de todo el mundo y me fío de todo el mundo caí en las redes de un sistema piramidal que me quedé a dos velas entonces ya fue cuando investigué y me di cuenta que a ver que efectivamente a ver a través de internet puedes convertirlo en una fuente de ingresos pero sin necesidad de tener que engañar a nadie porque a mí nunca me ha gustado simplemente te conviertes en un profesional del sector y lo puedes llegar a conseguir pero para eso es una estrategia que cada uno aplica dependiendo del sector o a lo que se dedique pero no hay truco es formación puesta en práctica de estrategia y ya está saber a quién te quieres dirigir tenerlo muy claro y dirigirte sola y exclusivamente a ese grupo de personas que esa es la ventaja que tiene internet que ese grupo de personas son miles y miles y miles no coger y dirigirte a todo el mundo porque eso es un error bueno vamos ya al momento spam y aquí ya finalizaremos esta charla tan amena que estamos teniendo que ha servido y que sirve para que te conozcan un poco más a Marta la persona que está detrás de la marca de consentido no solo a una fotografía sino a la mujer emprendedora a la chica esta joven tan agradable tan simpática con tanta empenta como se suele decir vamos al momento spam y coméntanos por un lado bueno primero a qué te dedicas o sea qué es lo que haces en consentido cuáles son tus servicios como hay otras personas otros compañeros y compañeras que se dedican a lo mismo qué te diferencia a ti del resto y bueno promociona promociona con sentido el sitio web redes sociales cómo contactarte y demás y después ya nos despediremos así que adelante momentos spam para momentos spam me gustan mucho momentos spam bueno pues nosotros hacemos pues como el nombre indica marketing comunicación y eventos con sentido o tanto momentos spam que me quedo aquí sola y trabajar la verdad es que lo que nos diferencia justamente es que no nos enfocamos en un servicio único concreto sino que intentamos acompañar al cliente en todo lo que pueda necesitar en su área pues de comunicación y de marketing tanto interno como externo entonces sí que es verdad que a nivel de públicos nos focalizamos bastante tanto en emprendedores como en organización del tercer sector porque es lo que más nos gusta pero sí que es verdad que realmente hemos trabajado con todo tipo de clientes y también con pymes o con grandes empresas entonces al final lo que nos diferencia es eso que te acompañamos en el proceso desde el inicio de tu emprendimiento o desde la curva más alta y te podemos ayudar en lo que necesites no solo en un área concreta entonces a nivel de servicios pues hacemos páginas web estrategias de redes sociales diseños de marca marketing de contenidos estrategia de email marketing organización de eventos welcome para personalizado bueno un montón de cosas si no me voy a poner a enrollarme y ¿dónde os podéis encontrar? bueno pues en la página web consentido.es os recomiendo sobre todo si estáis aprendiendo sobre marketing y queréis saber más porque tenemos un blog en el que subimos contenido todas las semanas así que se puede aprender mucho ahí y también una parte de recursos gratuitos donde publicamos guías y contenidos que si estás empezando a emprender sobre todo en el sector del marketing la comunicación te puede ser de ayuda pero luego además pues para pasar rato para conocernos y aprender más con nosotros nos podéis seguir en instagram que somos comsentido.es en linkedin comsentido en twitter en facebook aunque nos usamos mucho y desde hace poco en youtube que somos también comsentido eso sí importante comsentido es con m no escribáis con sentido con n que es un fallo muy común que hace la gente y ya está yo creo que más o menos ¿no? ah bueno y en twitch en locas por el marketing claro pues eso es que vamos ya digo como no como no diga lo de locas por el marketing ya ya es alucinante me echan me echan porque bueno nos voy a comentar un secreto bueno un secreto no yo contacté con 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 marta porque bueno había oído hablar de ellas de locas por el marketing pero un amigo mío que también tenéis la charla que mantuve con él que fueron dos episodios porque me pasó como con boluda y con más personas que es Jaime Garmar un gran podcaster pues estuvo con las cuatro a la vez o sea es un es un show le volvimos un poco loco al pobre yo claro yo primero contacté con la con la jovencita con con Marta le comenté espero que ya haya comentado a las otras compañeras porque la voy a contactar y vais a conocerlas a las cuatro a las cuatro la primera es ella pero hay tres componentes más que ahora no digo y también bueno esto no te había dicho nada pero te lo voy a decir una vez que ya haya grabado el programa con cada una de vosotras que esto es para que os conozcan grabaremos un un episodio con las cuatro juntas para reírnos un rato como hizo Jaime me gustó mucho lo que hizo Jaime voy a salirme un poco de lo habitual que lo habitual es esto individual y voy a dedicar primero este es el primer episodio de los cuatro dedicados a locas por el marketing pero la cúspide va a ser un episodio con vosotras cuatro como va a haber tiempo suficiente para que lo vayáis coordinando como estáis en contacto y a diario por supuesto seguirlas en Twitch bueno ha hecho la promoción de locas locas por el marketing locas por el marketing somos cuatro emprendedoras que a veces se nos va un poco la pinza pero es de todo que estamos muy locas muy apasionadas por el marketing entonces hace ya casi un año decidimos iniciar nuestra aventura en Twitch y fuimos de las primeras sobre marketing en aparecer por ahí y bueno ahora en verano no sé cuándo veréis este vídeo pero en verano estamos los martes por las mañanas pero luego normalmente estamos de lunes a viernes todos los días cada día una y los viernes las cuatro juntas y bueno es un poco show porque somos cuatro emprendedoras y que tenemos una parte que somos muy similares ¿no? sobre todo en luchar contra el vendehumos pero cada una somos súper diferentes entonces es bastante divertido porque no nos ponemos de acuerdo siempre entonces bueno pues es un poco una charla barra debate estar con nosotras a la vez así que si queréis aprender sobre marketing pero sobre todo pasar un buen rato pues en Twitch locas por el marketing nos podéis encontrar perfecto bueno yo solamente espero que Jaime no se enfade conmigo porque ya ha dicho que voy a hacer lo que hizo él quiero teneros a las cuatro juntas primero así como lo estoy haciendo ahora como ya te comenté va a ser cada dos semanas porque yo tengo por costumbre hombre mujer ya te avisaré cuando vaya a salir esta charla pero en vez de las cuatro seguidas va a ser cada dos semanas con lo cual va a haber tiempo de sobra para preparar entre las cuatro ya que coordinemos y que hagamos el programa especial de locas por el marketing pues bueno Marta darte las gracias por este rato tan entretenido que hemos pasado por sincerarte tanto como te has sincerado eres como como yo ya me imaginaba y como ya te había visto y oído con las compañeras y algún día que he podido ver porque claro voy muy liado y no puedo estar ahí y el horario y demás pero sí que os había visto y la verdad es que aportáis muchísimo porque yo soy de las personas igual que vosotras me gustan las cosas claras y el chocolate espeso es lo que hacéis vosotras ahora ya sí lo que voy a hacer es darte ya la palabra para si quieres añadir algo más y ya para que te despidas de la audiencia así que Marta adelante para despedirte y si quieres agregar algo más genial bueno pues nada muchas gracias solo agradecerte pues que tengas este programa y que invites a grandes profesionales y a mí no sé si yo soy eso de grande profesional pero estoy muy contenta me he pasado por aquí y que nada que cualquier duda que tengan viendo este vídeo o si alguien me quiere invitar a su podcast pues que ya saben dónde encontrarme en consentido.es y ahí tenéis todas las formas de contacto para hablar conmigo y nada pues que todos que se quieran dedicar al marketing o seguir dedicándoselo que al final esto es un recorrido a largo plazo que es una carrera continua que con sprints se puede llegar rápido pero no muy lejos así que que es un mundo muy bonito pero hay que ponerle ganas y y entusiasmo perfecto pues muchísimas gracias Marta y bueno ya solo me queda el deciros a vosotros lo que os digo siempre os espero en el próximo programa no faltéis que paso lista nos vemos chao y aquí finaliza mi charla con Marta Serrano que ha servido para que la conozcas como mujer como persona como emprendedora y como profesional la semana próxima vas a conocer la biografía e historia de Nacho Serapio mientras quiero darte las gracias por suscribirte a mi lista en emarketersocial.info barra gratis por suscribirte a mi canal de youtube emarketersocial y por dejar tu comentario en el vídeo también quiero darte las gracias por tus 5 estrellas en itunes y tu comentario me gusta en ebox y spotify y recuerda que si necesitas mi ayuda no dudes en contactarme al correo electrónico tony arroba tonyherrera punto com ahora antes de despedirme simplemente recordarte que si accedes a emarketersocial punto info site ground barra site ground y contratas tu plan de hosting obtienes un descuento mínimo del 60% ya para finalizar darte las gracias a ti y a todas estas personas que estáis ahí al otro lado escuchando este podcast y espero que los sigáis todas las semanas muchas gracias y recuerda caminante no hay camino se hace el camino al andar nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio ya sabes no faltes porque paso lista adiós por último si este vídeo te fue de utilidad compártelo y dale a me gusta no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto la responderé muchas gracias mi nombre es Tony Herrera ¡Gracias! Gracias.